En la Amazonía ecuatoriana encontramos el chuchuazo, una planta con grandes beneficios medicinales que puede contrarrestar, resfríos y trastornos gripales, es afrodisiaco, incrementa el líbido masculino y femenino, relajante muscular, regula el periodo menstrual, evita cólicos y calambres, refuerza el sistema hormonal. Algunos opinan que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico para hacerle frente al COVID-19. Sus propiedades curativas se encuentran en su corteza, en la provincia de Morona, Santiago, María Virano, una emprendedora amazónica, elabora una bebida artesanal con el chuchuazo. Esta bebida es de doble propósito, medicinal ancestral y degustación. Se trata del chuchuazo Di María, el propio. Este es un licor artesanal de doble propósito, medicinal ancestral y degustación. Nosotros elaborábamos desde niñas este licor artesanal, no únicamente el chuchuazo, sino varias mezclas que lo realizábamos con él. El chuchuazo yo lo adquiero en el sector Shuar, Transcutucú y también en la parte de Misawallí, del Tena, de donde yo he podido también adquirir las plantas, porque además de estar yo preparando este licor, yo estoy reforestando mi finca, porque quizás a futuro, como ahora lo hacen la gente con la canela de utilizar las hojas, a futuro tendremos que hacerlo eso. Yo lo preparo con el aguardiente ya con un registro sanitario. Es una mezcla que lo realizamos, únicamente el tengo en dos sabores, el especial que tiene como complemento la miel de abeja y el seco que es seco. No le ponemos otros componentes porque a veces son contradictorios para nuestra salud. Los beneficios de esta bebida ancestral son numerosos. María Virano nos detalla los principales. Este licor afrodisiaco, porque existe en los lugares, en los centros naturistas, la crema del chuchuazo. Nosotros lo hemos hecho quizás en un licor que también sirve el seco para aplicarse en lastimados, en cortes, en picaduras de insectos. Puede tomarse para dolor de huesos, para dolor de articulaciones, como bajativo, después del parto y resfríos más que todo para dolores de garganta, dándose masajes también en el cuerpo cuando usted se siente muy cansado, estresado, para los bares y también para que alivie a nosotras las mujeres, sobre todo que tenemos mucho cansancio cuando estamos de pie. Y hoy más que nunca mi producto está vendiéndose porque es algo para prevenir y para contrarrestar el COVID. No vamos a decir que se cura, pero en nuestra familia hemos salido, hemos trabajado y mucha gente lo ha comprobado para esta pandemia que nos está azotando. El chuchuazo de María cuenta con varias presentaciones que ofrece al público. Además, tiene su propia fábrica de esta bebida ancestral. Para el público nosotros tenemos en algunas presentaciones. Tenemos las botellas de 750 ml, tanto en el especial como en el seco. Tenemos también en presentaciones botellas de 375 en especial y en el seco. Tenemos botellas de 165 ml, también en los dos sabores, especial y el seco, y de 90 ml. La garantía de este producto mío es que tenemos una fábrica propia. Está ubicada en la hacienda Lorenita, donde estamos cumpliendo con todos los estándares técnicos y de salud más que todo. Chuchuazo de María es una marca patentada, está registrada las dos marcas, tanto el especial como el seco. Lamentablemente la comercialización para nosotros los artesanos se ha hecho un poquito complicada porque no contamos con el apoyo de las instituciones para comercializar. Por otra parte, Diego Riva de Neira es otro emprendedor. Nos presenta el Chuchuazo Chupí y sus beneficios. Mi emprendimiento ya lo tenemos seis años ya en el mercado. Los beneficios que tiene el Chuchuazo tomando en ayunas una media copita es muy bueno para cuando las mujeres son irregulares, les regula el ciclo menstrual y también cuando tienen cólicos también les ayuda para eliminar esto, ya que los cólicos son solo fríos en el vientre y el calorcito que tiene el Chuchuazo hace que esto se elimine. También es muy bueno para los hombres, para la desinflamación de la próstata. Diego nos cuenta cómo está elaborado el Chuchuazo Chupí. El Chuchuazo es una bebida ancestral de aquí, de la provincia de Morona, Santiago. El Chuchuazo es preparado con agua ardiente de la mejor calidad, con doble resaque, que no le da chuchaki. Por eso que cuando usted bebe un Chuchuazo Chumpí o Chuchuazo Amazónico, nunca le va a dar Chuchaki, 100% natural. Está compuesto de la siguiente manera, agua ardiente, uña de gato, salsa parrilla y Chuchuazo. Este Chuchuazo, la diferencia del otro es que tiene Zaragoza. Entonces es un bejuco que hay en la selva, que también es muy bueno para purificar la sangre. Entonces, nuestro Chuchuazo es muy bueno porque es macerado en barriles de roble durante dos años. El Chuchuazo Chumpí dispone también de varias presentaciones, expresó Diego Riva de Neira. Bueno, tenemos nuestra presentación especial, que es el Chuchuazo Chumpí con copa. Viene con una copa de chonta, para que se pueda servir. Tenemos otra, la misma botella de 750 ml sin copa y tenemos otra de 375 ml. También tenemos una de 165 ml en caja y otra de 90 ml en caja. Todas esas presentaciones van con una bolsita de cartón, que son amigables con el medio ambiente. Y esta botella, la especial, viene con una bolsa de yute. El uso de esta planta medicinal es transmitido de generación en generación, hoy convertida en bebida artesanal, original de la Amazonía ecuatoriana. José Luis Jaya, Expresa Temorona Santiago.